En el sur de California nunca se acaba el verano y por eso nos dimos la tarea de venir aquí a Long Beach, California para subirlos a ese barco para ver como los latinos disfrutan el calor. Cuando cae la noche, los motores del barco arrancan y salimos al mar a divertirnos. Aquí los explica Arturo Hernández. Aquí tenemos eventos exclusivos para la gente que quiere disfrutar un buen ambiente aquí en Grand Romance, Dukes Riverboat. Tenemos música, DJs, para que vengan y disfruten la verdad. Así es, los mejores DJs de San Diego y de Los Ángeles ponen a toda la gente a bailar. Hasta el capitán del barco los habla en español. Bienvenidos amigos y señoritas al barco grande Grand Romance Dukes Riverboat. ¿Y qué tan lejos vamos, capitán? ¿Cómo le vamos? Vamos a Tijuana. Tijuana o no, la gente no le importa. Lo que les importa es la música, la comida y el buen ambiente que se disfruta en este barco. ¿Y cómo se entera la gente? ¿Cómo puede llegar hasta acá? Aquí pueden agarrar la información yendo a la web que se llama grandromance.com Y desde el barco Grand Romance se despide Ernesto Martínez. ¡Gracias! ¡Gracias!